bienvenidos bienvenidas amigos amigas hoy vamos a empezar tu lectura con una canalización de los ángeles de la atlántida a ver qué mensaje te dejan para ti en el día de hoy bueno como muchos sabéis mi nombre es teresa y vamos a iniciar esta canalización este mensaje es del arcángel metatrón metatrón como conducto de lo divino te habla a través de tus pensamientos y sensaciones el oráculo de metatrón te ruega que explores formas de ser misericordioso en tu interior y en relación con tu prójimo y con la naturaleza la misericordia es un regalo de dios y por tanto se ve canalizada a través del líder soberano los milagros son cambios de percepción y metatrón desea que sepas que él al igual que el milagro de la vida recién nacida está sacando tu fuerza creativa a la palestra prevé un milagro que se está produciendo ya que cuando nos abrimos a los milagros renunciamos a nuestro miedo a dios y a metatrón que se encuentra de pie a la derecha del divino por lo tanto abre tu mente a la posibilidad de cualquier reto cuyo peso esté siendo retirado de tus hombros y cuando te hayas desprendido de él la fuente te bendecirá con una alegría inesperada bueno pues este es el mensaje que hay para ti en el día de hoy y ahora sí ahora vamos a iniciar tu lectura vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos con la ayuda de mis guías mis seres de luz decreto que esta va a ser una lectura positiva para ti vemos acontecimientos más próximos tienes el paje de oros tienes el 4 de espadas y también tienes la carta de la luna te dicen que te tomes un descanso que te tomes un momento de relaj de dedicación a ti que te dediques tiempo a ti y que si estás viviendo una situación donde no tiene las cosas claras donde tienes dudas que hagas algún ejercicio de meditación o entres sin silencio para que esas dudas te puedan aclarar porque tú no tienes las cosas claras no tienes nada claro parece ser que estás dudando hasta de tu capacidad para gestionar las cosas que tienes que gestionar y te ves como un poco incapaz un poco impotente pero eso es algo que puede estar en tu mente también esta carta de la luna nos está hablando que posiblemente tengas personas a tu alrededor que sean como un poco lunáticas un poco que cambian mucho de opinión que cambian mucho de parecer que un día dice una cosa otro día dicen todo lo contrario personas caprichosas personas con manías y a ti esto te te descentra bastante pero vamos a ir viendo cómo se desarrolla la lectura porque en este momento la recomendación primera que nos ha hecho las cartas es que tú descanses que pares un poco tu actividad que que te tomes ese tiempo para para meditar un poco para pensar o para entrar en claridad más que nada diría yo algunos puede que hagáis algún algún curso de alguna formación profesional algún diploma que os queréis sacar alguna certificación y bueno esto va a ayudaros mucho en vuestro avance y en vuestro progreso profesional lógicamente todo lo que sea capacitarse todo lo que sea formarse y adquirir conocimientos siempre es un beneficio añadido vamos a seguir tenemos el rey de copas tenemos un tres de bastos y tenemos la carta de la torre tú tienes muy claras las cosas que quieres conseguir sobre todo en el tema profesional en el tema laboral y estas cartas están diciendo que efectivamente que estás en el camino correcto para conseguir todo lo que quieres en tu vida y vas a tener también el apoyo de personas que te vas a encontrar en el camino que van a estar contigo que no te dejan solo que te apoyan también para que consigas ese logro y ese objetivo que quieres alcanzar y parece ser que estás muy cerca de la meta de aquí a tres meses estarás con tu objetivo ya en marcha sea cual sea cual sea el objetivo que tengas pero esta carta nos dice estás en el camino correcto tienes que dejar de lado algunas cosas que te puedan estar distrayendo o apartando de ese camino y de ese logro que tú quieres conseguir porque esta carta de la torre nos habla de los obstáculos y de las cosas que puedan estar apartando te de lograr ese éxito así que mira muy bien lo que tienes alrededor si pueden ser personas si pueden ser situaciones que te desvíen de tu meta aquí parece ser que puede que tengas una relación una persona contigo que requiere mucho mucha atención requiere mucho de ti o es una persona que depende de ti para todo lo que hace y esto posiblemente algunos os haga que os retrase el conseguir vuestro objetivo porque tenéis que estar un poco pendientes de de esta persona que exige o reclama mucho mucha atención 5 de oros 10 de copas la carta del ermitaño en el entorno familiar hay alguien que lo está pasando mal está pasando mal por una situación económica de dinero que se encuentra sin dinero y puede que os venga a pedir ayuda es un familiar que se bueno pues que ha debido de tener algún imprevisto algo que se ha presentado que no contaba con ello y en estos momentos pues necesita la ayuda económica que vosotros le podáis aportar algunos vais a dar por finalizada una temporada de soledad ya no vais a estar solos ya no vais a estar solas vais a estar en compañía en muy buena compañía claro que sí este este 10 de copas te está diciendo que o que vas a conocer una persona o que ya estás en una relación pero que no hay convivencia y que vais a dar el paso para iniciar esa convivencia porque habéis decidido formar una familia esta carta nos habla de formar una familia y nos habla de felicidad nos habla de también un posible de matrimonio puede que haya una petición de matrimonio pero es una etapa dentro del hogar feliz y en familia disfrutando de la familia y sobre todo eso los que ahora mismo no tenéis una convivencia pues vais a dejar de estar solos y vais a empezar una convivencia y muy feliz también y algunos vais a crear una familia habéis decidido dar el paso y nos está hablando de matrimonio y bueno esta carta del ermitaño nos está diciendo que tu etapa ya ha terminado tu etapa de sentirte solo de sentirte sola que vas a estar ahora ya rodeado de personas de tu persona especial también esta carta nos dice que es buen momento también para encontrar a lo mejor esa paz esa tranquilidad que todos buscamos o en un momento de dudas necesitas encontrar esa respuesta necesitas encontrar la luz porque bueno pues tienes muchas dudas con relación a algún aspecto de tu vida y te dicen que tengas un poquito de tiempo para meditar o para orar y ahí te van a venir muchas revelaciones vas a encontrar muchas respuestas a tus preguntas y vas a encontrar también esa luz que necesitas esa guía en tu camino porque cuando nosotros conectamos con la fuente a través de la oración del silencio se producen muchas cosas y se empiezan a percibir muchas cosas por ejemplo vas a percibir señales de tus guías de tus ancestros de tus seres de luz pero tienes que iniciar ese proceso de silencio de paz porque cuando andamos con las prisas con tantas preocupaciones con tantas cosas que atender con el trabajo vivimos en un mundo de prisas de ruidos y se nos escapan las señales y os puedo decir que son muchas las señales que al cabo del día nos pueden estar enviando vamos a seguir vamos a seguir viendo acontecimientos más próximos el 3 de copas tenemos el paje de bastos y también tenemos la carta del juicio nuevas amistades y también vas a conocer posiblemente nuevos compañeros de trabajo porque aquí posiblemente te llamen para una entrevista de trabajo tú has dejado currículum por muchas empresas por muchos sitios y vas a recibir esa llamada porque es un nuevo inicio es algo que tú vas a iniciar posiblemente esta carta del 3 de copas nos está diciendo que vas a formar un grupo de trabajo con otras empresas perdón con otras personas nuevas que no vas a estar con las que estabas antes que es una nueva una nueva etapa un nuevo comenzar en tu vida y vas a estar muy muy a gusto vas a estar preparando un viaje estás ahora puede que estés ahora viendo precios de billetes de avión precio de hoteles algo de eso porque tú tienes en mente hacer un viaje como un país exótico un país de una cultura muy antigua por lo tanto tu situación cambia cambia bastante también al sitio nuevo donde vas a empezar a desarrollar tu actividad vas a coger como muy buena opinión los demás las demás personas que van a trabajar contigo van a tener muy buena opinión sobre ti y vas a experimentar una actitud muy positiva también tú vas a empatizar muy bien con toda la gente que vas a tener alrededor así que viene una época una etapa bastante positiva bastante muy muy positiva vamos a seguir viendo qué es lo que viene tiene tienes el cinco de copas tienes también el nueve de copas vamos bien y tienes también la carta de la rueda de la fortuna mmm tu vida a partir de ahora no va a ser igual que las que has tenido anteriormente ten claro que todo va a empezar a girar que todo va a empezar a fluir que estás cerrando un ciclo estar cerrando una etapa para empezar otra fantástica puede que a lo mejor tengas la sorpresa de recibir un premio de lotería porque la suerte va a estar contigo además la carta lo dice la rueda de la fortuna la suerte la suerte te va a tocar de lleno vas a tener aspecto digo vas a tener en todos los aspectos mucha suerte en todo lo que toques lo vas a ver florecer lo vas a ver crecer lo vas a ver avanzar es etapa de abundancia de mucha abundancia de mucha abundancia también vas a tener todo todo lo que necesites lo vas a tener vas a ver muchísimos sueños hechos realidad digamos yo te diría que todos tus sueños se van a hacer realidad todos así que si ahora te estás lamentando por algo que no has llegado a conseguir por algo que no se ha dado porque tú creías que ibas a conseguir algo y parecía que todo iba bien y en el último momento se complicó pues olvídate un poco de eso olvídate olvídate de las cosas que hasta ahora no has visto que se hayan cumplido no las has visto esa realidad puede que perdón no hayas tenido una buena relación de pareja en tu vida que no has experimentado lo que es estar en una relación bonita de amor bueno pues deja de lamentarte por eso si no se dio en su momento era porque no se tenía que dar si no llegó el trabajo maravilloso cuando tenía que llegar o cuando tú querías pues porque no era el momento y el momento parece ser que es ahora el momento de los cambios y en unos como te diría yo en unos en un espacio de tiempo de tres a cinco meses vas a experimentar muchísimos cambios así que empieza a prepararte mentalmente porque y ten mucho cuidado con lo que sueñas porque lo que sueñas se va a hacer realidad pero muchísimos de tus sueños se van a hacer realidad a ver seguimos tenemos la sota de espadas tenemos el sumo sacerdote y tenemos aquí el rey de bastos puede que tú cortes con una situación con una persona o cortes con con alguna amistad o con algún familiar que está produciéndote algún tipo de incomodidad o algún tipo de malestar porque aquí es como que tú o te alejas posiblemente te alejes o bien de esa persona o de esa situación mira esta es una persona que está como muy al pendiente de ti te espía te observa está pendiente de tu te vigila pendiente de tus redes sociales pendiente de con quien tú quedas o pendiente con quien tú hablas y eso llega un momento que uno dice vale hasta aquí por eso te decía vas a cortar con con algo una situación que que ha dicho hasta aquí puede que tú vayas a acudir a algún profesional para pedir un asesoramiento a pedir que te aconsejen sobre algo que quieres tú llevar a cabo puede que tengas que tramitar una documentación y tengas que hacerlo a través de una persona experta para que eso salga adelante puede que estés pidiendo un préstamo una documentación que tengas que preparar para pedir una subvención una ayuda al estado al gobierno y eso te lo debería de hacer una persona experta o quieres iniciar unos trámites judiciales y tienes que acudir a un abogado aquí tú acudes a un profesional para que te tramite unos documentos o te tramite algo que tú quieres iniciar o quieres hacer y en el terreno laboral pues exactamente nos están diciendo lo mismo que hay un avance importante hay un desarrollo muy importante en tu carrera profesional porque también hablamos de esa formación que va a dar al final a la larga te va a dar unos buenos resultados para tú situarte laboralmente porque tú vas a conseguir estar en una buena posición yo te diría que en un puesto muy muy de responsabilidad puede que seas llegues a ser un director de una empresa o un auto ejecutivo puede que te dediques a la enseñanza y obtengas una cátedra en la universidad llegues a ser catedrático una persona que va a adquirir un puesto muy relevante así lo están transmitiendo las cartas en esta lectura continuamos la carta de los enamorados la carta del 6 de copas y el 10 de espadas vamos vamos a ver vamos a ver esto aquí es como que el amor hace acto de presencia pero pero vamos aquí hay un pero hace acto de presencia una persona con la cual tú tuviste una relación anterior esta persona vuelve pero esta carta te está recordando que esta persona te dejó por otra te abandonó por otra persona no fue lo que se esperaba esta persona se ha dado cuenta al perderte o al dejarte o al abandonarte se ha dado cuenta de lo que había entre los dos y que el otro fue una ilusión algo pasajero pero que hizo mucho daño esta tercera persona que entró en vuestra vida en vuestra relación hizo mucho daño e hizo que todo saltara por los aires y que se terminase la relación pero esta persona vuelve de nuevo porque esta persona también ha medido sus sentimientos ha medido los sentimientos que tenía contigo los sentimientos con la otra persona la otra persona pues fue bueno pues o un calentón o un un querer experimentar nuevas experiencias una atracción física en un momento dado pero realmente no existía amor el amor lo tenía contigo y esta persona vuelve a hacer acto de presencia pero además vuelve a hacer acto de presencia también porque hay una cosa muy importante entre vosotros que hay hijos de por medio y parece ser que a esta persona le tiran mucho el contacto con los hijos por eso esta persona por eso esta persona da el paso da el paso de querer reiniciar la relación en ti estará en ti estará pero dar el paso lo da porque hay hijos claro hay hijos por medio hijos a los que quieren muchísimo hijos a los que adora a lo mejor no lo ha demostrado pero los lleva en su mente, en su alma y en su corazón a los hijos vamos a seguir tienes el ocho de oros tienes el ar de bastos y también tienes la carta de la templanza una etapa de bonanza económica donde el dinero no va a ser un problema no va a faltar el dinero ahora también te dice que tengas cautela con tu dinero y precaución y prudencia que no hagas inversiones desacertadas y a lo loco que te pienses muy bien donde vas a invertir tu dinero que sea algo seguro que aunque recibas menos ganancias por tu dinero pero que tu dinero esté asegurado no lo metas en un sitio donde te propongan unos intereses que te van a dar un interés muy alto que eso no tiene ni pies ni cabeza porque eso no es viable y luego sea algo que no que no sea verdad entonces las cartas te dicen precaución cautela cuidado con la economía estás en un momento bueno económico y vas a seguir estando en un momento económico muy muy bueno aprovechalo y utilízalo con inteligencia utiliza los recursos que tienes con inteligencia para multiplicar ese dinero aquí te puedo decir que la relación de esta persona que quiere reiniciar contigo que vuelve contigo esto se va a dar se va a poner en marcha es el comienzo y el ponerse en marcha esta relación de nuevo y es más es más esta carta a mí me está hablando de un hijo de un nuevo hijo el nacimiento el nacimiento el nacimiento de un hijo así que bueno cada uno vivirá su propia historia totalmente diferente y cada uno tiene que valorar tiene que valorar muchas cosas entramos en un momento que nos va a apetecer quedar con gente de salir así te lo están diciendo las cartas que socialices un poco que te distraigas que salgas y que te diviertas que hagas un alto en el camino y que quedes con otras personas o que te apuntes a alguna actividad mismamente alguna actividad que te produzca satisfacción que te produzca alegría y te apuntes a lo que a ti te guste pero que hagas cosas que a ti te produzcan satisfacción agrado y felicidad y que pases de la opinión de los demás que pases de lo que puedan opinar los demás porque aquí si tú vas a si tú decides que vas a iniciar tu relación vas a retomar tu relación con esta persona va a haber muchas personas que te van a juzgar que van a opinar que van a decir sin preguntarles y tú tienes y tú tienes que pasar olímpicamente de los juicios de otras personas y hacer lo que realmente quieres hacer y lo que opinen y lo que juzgan los demás eso a ti no te va a dar de comer y te tiene que dar exactamente igual vive con pasión tu vida hace en cada momento lo que te apetezca hacer y pasa de los juicios y de las opiniones eso es lo que te están diciendo las cartas que seas feliz que vivas feliz haciendo lo que realmente quieres hacer y lo que realmente te gusta bueno pues esta ha sido tu lectura en el día de hoy espero que te haya podido aclarar alguna de tus dudas esa era la intención no te olvides suscribirte que con eso me ayudas mucho a crear más contenido también te doy las gracias por apoyarme en el canal por los comentarios que me escribí leo todos los comentarios leo todos los comentarios lo que pasa que no me da tiempo a contestar a tantas personas que me dejan su comentario pero leo todo podría decir que me conozco hasta todos los nombres vuestros muchas gracias infinitamente agradecida estoy infinitamente agradecida a todos y a todas por seguirme le pido a dios a la fuente al universo que os proteja todos los días que bendiga vuestro bien todos los días y sigo mandando la bendición en este momento a todos que tengáis un día lleno de esperanza y de bendiciones en este momento en este momento en este momento este momento y cuándo que el número se reúne que lo togethemos Gracias.